hola hola amigas bienvenidas al canal me da gusto tenerlas por aquí nuevamente el día de hoy voy a hacer unos hot cakes navideños para mis niños y aquí ya estoy alistando los ingredientes que voy a utilizar estoy pensando hacer unos muñecos de nieve este con los hot cakes y para eso voy a utilizar esta crema chantilly y no puede faltar pues la iberia para estos ricos hot cakes esta idea la saqué de pinterest y voy a utilizar estos bomboncitos y lunetas así como azúcar glass para decorar estos muñecos de nieve lo único que voy a hacer es seguir las instrucciones del paquete de harina para que me salga la mezcla para los hot cakes a veces me sale aguada a veces me sale más espesa espero y no sea esta la ocasión espero y me salga bien bueno con este cucharón voy a quitarle los grumos que todavía tiene ya no son muchos así que voy a estar vaciando la mezcla en este tazón para que sea más fácil de realizarlos este es mi sartén preferido para realizar los hot cakes porque aquí no se me pega nada a mí me gusta echarle bastantita mantequilla para que salgan más ricos y no se peguen y vean así de rápido ya están hay que esperar que tengan muchas burbujitas para que le demos vuelta al hot cakes y así de rápido me voy a ir para hacer bastantes de diferentes tamaños aquí tengo este pequeño este mediano porque voy a necesitar de varios tamaños para realizar el muñeco de nieve ahora voy a picar la fresa de diferentes tamaños diferentes formas ya que con la fresa voy a estar decorando los muñequitos también voy a hacer unas esferas así que pues voy a necesitar fresas cuadradas también para que simulen la parte de arriba de la esfera así que bueno aquí ya están todos mis ingredientes tengo ahí la fresa la azúcar glass esta va a simular como la nieve pero este voy a tener cuidado porque si está demasiado dulce y esas lunetas para decorar y una vez más les muestro mi charolita de ahorreda para las esferas voy a estar ocupando estos hot cakes más pequeñitos fueron los más redonditos que me salieron porque los demás se me deformaron y para decorar voy a colocarles fresas en la parte de arriba que simulan la parte donde se cuelgan al arbolito de navidad y ya nada más la decoración pues ya es cuestión de creatividad yo les voy a poner estas lunetitas también les voy a poner chochitos de colores y a la última esfera le voy a colocar chantilly les confieso que no sabía cómo utilizarla trae una boquilla donde dije cómo sale el chantilly y bueno pues nada más es cuestión de presionar hacia un lado la la boquilla y ya sale el chantilly solamente que pues salió bastante y lo voy a estar esté dispersando en toda la esfera y ya nada más le voy a colocar estos chichitos de colores y así quedaron este es un muñequito de nieve con dos hot cakes así quedó le puse unos bombones y como gorrito esa fresa en la boquita también le puse fresa y así me quedaron mis muñecos de nieve ya nada más al último les espolvoreé un poquito de azúcar glas el que más me gustó fue el muñeco de nieve grande este pero ya no se los pude grabar porque lo grabé para mí este reels de instagram así que si quieren ver cómo lo hice síganme en instagram les voy a dejar este la cuenta y así quedaron estos hot cakes después de comernos nuestros hot cakes navideños vine a buscar una noche buena para la decoración de la cocina así que me vine a este corredor navideño que como cada año pues los comerciantes tienen propuestas muy interesantes de decoración para navidad vean aquí cómo decoraron ellos se ve bien bonito no pueden faltar este lucecitas el árbol de navidad de este lado pues ya están los puestos pero aquí todos los comerciantes se organizaron y ya realizaron su decoración pusieron su nacimiento que por cierto está muy bonito el árbol de navidad y de este lado hay otro puesto donde venden guirnaldas de flores que recuerden que también en esta temporada se celebra a la virgen de guadalupe y utilizan esas guirnaldas para decorar las imágenes pero regresando a la decoración pues aquí están estos regalitos y plantas de nochebuena que están muy bonitas aquí un poco más de la decoración de ellos y ya adentrándonos más para acá encontramos lo que son puestos de luces y piñatas por aquí están estas figuras navideñas de yeso les cuento que yo tenía un muñeco de nieve como los que están ahí lo compré para la decoración de mi tienda porque tenía una tienda de abarrotes un niño llegó a comprar y le dio tentación así que lo movió o no sé cómo le hizo que este se cayó y lo rompió así la historia del niño que rompió mi muñeco de nieve y no tenía mucho de haberlo comprado en este puesto hay esferas muy peculiares son artesanales los diseños se ven que están hechos a mano así que vienen de chinaguapan porque son las esferas de allá son muy diferentes a las esferas que venden en el centro porque son de plástico y diseños como que más modernos de este lado está un puesto de imágenes religiosas ahí está la virgen de guadalupe y por aquí está este puesto de disfraces navideños que ahorita viéndolos me acordé que mi niño va a salir de duende en la escuela así que en estos días vengo a comprar su traje de duende oigan pero yo vine en busca de nochebuenas supongo que ya estoy cerca porque aquí están los pinos navideños naturales aquí están estas cosas que no sé cómo se llaman son para los nacimientos toda esta parte se ve que es de cosas naturales y vean aquí está el bendito puesto de nochebuenas de hecho es el único que he visto que vende este nochebuenas y macetas hay de diferentes tamaños colores yo voy a llevar la más pequeña porque es para la cocina de este lado hay más tamaños hay pinos y de hecho hay nochebuenas en árbol o en arbusto porque las de macetas son temporales yo ya encontré la nochebuena así que ya me voy para casita hola hola bienvenidas al canal mi nombre es liliana por si ustedes no me conocen y me da gusto tenerlas por aquí y bueno pues voy a mostrarles primero las compritas que compré para la cocina voy a comenzar mostrándoles un artículo que de hecho pues no compré pero me encantó demasiado y más porque me lo hizo mi hijo mi hijo tiene taller de carpintería en la escuela y me vino como anillo al dedo el primer proyecto que realizaron fue esta tablita de hecho era más pequeña y le pedí que me la hiciera más grande pero me encantó la idea porque hace tiempo que quería una tablita como estas muchas de ustedes la tienen en su cocina y bueno pues yo la deseaba y vean se me concedió el deseo mi hijo me la hizo entonces por eso pues tiene más valor además de que pues me encantó mucho vean está muy bonita está muy reforzada pero yo la voy a utilizar como decoración y bueno pues por eso se las quería presumir ya que pues sí o sí tiene que estar en la decoración de mi cocina el siguiente artículo fue el que más me encantó y es este portacucharas que compré en bodega ahorrera en cuanto lo vi dije me lo tengo que traer me costó 50 pesos y es este de santa claus vean me encantó así que pues no podía dejarlo además de que pues no había visto que hubieran portacucharas en ningún lado he visto así que dije me lo tengo que llevar y bueno se vino conmigo me costó 50 y es de bodega ahorrera el siguiente artículo es este mantel que compré en parisina por 120 pesos es un mantel redondo y es en el típico estampado cuadrado de hecho estaba indecisa entre este o uno de color vino pero dije como voy a decorar de mickey mouse pues combina perfectamente ya que trae el color negro color gris y blanco es redondo y va a ser para la mesa de mi cocina los siguientes artículos también me gustaron bastante y es este juego de platos de mickey mouse estos son los extendidos y estos son sus platoncitos sus platos soperos que también tienen los dibujos de mickey mouse aquí viene solito mickey mouse o viene con mini mouse y también viene solita así son en los colores verde con rojo los típicos de navidad y pues me encantaron porque me vinieron como anillo al dedo para la decoración de mis pequeños vean están preciosos y el siguiente artículo es este juego de cucharas de madera que incluye su portacuchara creo que así se llama y siento que fue una buena compra porque me costó 69 pesos lo cual si me ahorré bastante ya que cada cuchara cuesta aproximadamente entre 15 o 20 pesos y pues ya sumándole el portacuchara el botecito pues sale en más de 80 pesos y bueno pues ya nada más lo voy a decorar con un moño o un listón que haga juego con la decoración de la cocina no les he subido el vídeo de cuando hice mi escalerita de madera pero espero subírselo pronto el vídeo ya que ahí en esa escalera de madera que yo realicé le cuelgo estos este mantelitos estos trapitos este decorados y en esta ocasión compré este que traía santa claus trae venaditos y pingüinitos y los colores me encantaron sin duda es el color que va a predominar el rojo rojo como mis labios y pues aquí está este me costó 10 pesos chicas y está súper bonito son de esas franelitas que ahorita están vendiendo mucho y pues se me hizo súper súper barato además de bonito por aquí tengo este otro este no no es tazoncito un platito que puedo utilizar como para poner dulces que puedo utilizar como para poner el pan este me costó 30 pesos y pues también compré otra charolita que de hecho va a salir en el vídeo es más larga y es plana esa la he estado utilizando para realizar los postres y comidas así navideñas este la van a ver en todos mis vídeos esa me costó 30 pesos y la compré en bodega horrera y bueno pues esos fueron los poquitos artículos que compré para la cocina ahora les voy a mostrar lo que compré para la decoración de mi pinito y fueron estos Mickey Mouse vean esta mini está preciosa estos peluches son de segunda mano me salieron súper baratos y están en buenas condiciones ya los lavé, ya les eché suavitel, ya los perfumé y bueno pues ahora ya los quiero este poner en el pinito espero y mis hijos no los bajen no se los quiten al pino porque pues se van a ver súper preciosos el único que no me gustó mucho fue este porque pues trae su pantalón en color rosa y pues no combina pero se ve súper curioso con esta gorrita vean lo bonito que está este es el más chiquito que es un Mickey Mouse mago pero pues combina muy bien y está súper chiquito, curiosito y el Mickey Mouse y el Mickey Mouse que más me gustó fue este este me costó 15 pesos pueden creerlo como les digo es de segunda pero están en buenas condiciones y este es el que más me gustó y no se diga de la Minnie Mouse vean de hecho vi varias pero no las compré porque eran este en color rosa traían rosa y pues no combinaban y pues vi esta y me encantó porque pues trae azulito y vean ese moñito tan precioso de hecho quería comprar uno más grande pero costaba 300 pesos y dije no, está muy grande no lo va a aguantar el pino además de que pues si se me hizo caro entonces pues no lo compré pero si sigo viendo más Mickey Mouse los voy a comprar y los voy a estar agregando al pinito bueno al pino para el pino que pues por supuesto ya tengo en casa ya tengo decoración ya tengo esferas en color blanco que son las que voy a ocupar también verde, negro y rojo no mentira en verde no no le voy a agregar verde si tengo pero no voy a agregar verdes entonces este ya tengo decoración nochebuenas y otras cosas de hecho también compré listón no sé dónde quedó pero también ya compré y este compré este paquete para el pino porque siento que pues si hizo falta más esferas en color rojo y compré esta en Parisina es mi tienda preferida para cualquier manualidad para cualquier temporada porque ahí podemos encontrar cualquier cosa como en este caso pues las esferas que vienen pues en diferentes texturas vienen brillosas, vienen lisas vienen con estas como figuras como de anillos, de aros entonces trae 30 piezas por 100 pesos les voy a mostrar que compré para mi recámara y es esta colcha en color blanco de la marca Concord de hecho esta ya la tengo desde hace tiempo desde hace varios meses pero la estaba guardando para esta temporada de navidad porque dije quiero vestir mi cama de blanco así como está en la imagen no se va a ver igual pero pues según yo así la quiero y pues está súper calientita de hecho también por eso la guardé porque la compré en temporada de calor y dije no me voy a asar con esa colcha y dije la voy a guardar para esta temporada para ponerle una frazada como esta esta la compré también en Parisina y me encantó porque está súper súper suavecita me encantó el color que es típico de la navidad es ese vino ese rojo quemado que no puede faltar en navidad y trae así como textura como unas figuras se siente súper suavecita y siento que va a quedar perfecta con la colcha dije mi cama blanca vestida de blanco con esta frazada en en el pie de la cama dije se va a ver espectacular así que por eso la compré me costó 180 súper barata no he visto de qué tamaño es pero pues me encantó y para la recámara compré este pinito tenía uno pero creo se lo regalé a mi abuelita así que compré este me costó 50 pesos y para el pinito compré para el pinito compré estas mini esferas que son este igual que las esferas grandes que les mostré anteriormente son así con varias texturas vienen varias se van a ver súper bonitas en el pinito y también compré estos pic navideños que viéndolos bien este se ven grandes si le quedan grande alpino se las voy a poner alpino grande ellos me costaron 15 pesos creo cada una y para el pinito compré pues sus series porque pues no tenía me hubiera gustado tener en color rojo comprarlas en color rojo los foquitos la luz pero pues no encontré y compré amarillas de igual manera se va a ver bonito también me compré este esta pijama bien calientita de santa claus que de hecho esta la voy a estrenar el día que ponga el pino de mickey mouse bueno eso quiero no sé estoy todavía indecisa pero pues yo creo que si me la voy a poner ese día que lo ponga el pino incluye sus pantuflas me aprietan un poquito pero pues no importa no es mucho y para que haga juego compré estos calcetines navideños y para que se vea más chula la cama compré este santa claus también es de segunda se me hizo súper súper bonito se va a ver espectacular en mi cama va a combinar todo perfectamente y bueno ya lo lavé ya le eché suavitel ya está limpio huele bonito y se siente súper súper bonito además de que se va a ver espectacular en la cama y bueno creo que es todo este estas fueron las poquitas compras que realicé porque pues ya tengo decoración en la casa de hecho ya les había subido un video de cuando saqué la decoración y bueno pues ya nada más este esto se los mostré porque pues ya lo tenía si Dios quiere si podemos comprar más cosas pues las iré comprando y les iré mostrando las llevaré conmigo de compras pero pues yo creo que no es seguro pero pues a ver qué pasa así que bueno pues esas fueron las compras que realicé más